Que nos apoyen porque somos muchas personas y a cada día aparecen más y más y más personas con cáncer de mamá. Como dicen las compañeras, es un cáncer, no es gripa. Queremos apoyo, queremos vivir. Queremos apoyo, queremos vivir. En situación crítica, el Hospital General del Norte en Puebla Capital señalaron un grupo de mujeres que padecen distintos tipos de cáncer y que denunciaron la falta de medicamentos para quimioterapias desde hace seis meses. Alrededor de 300 mujeres sin este tratamiento las afectadas, de un total de 800 con la enfermedad. Sí, sí hay desabasto, no hay medicamentos, no los tenemos, por eso es nuestra desesperación, porque hay muchas señoras que vienen de pueblos de fuera y no tienen los medios. Integrantes del Grupo Guerreras Unidas exigieron al gobierno estatal resuelva este problema, señalaron el personal médico del hospital, se limita a decir que la situación del desabasto es debido a la falta de recursos federales que no han llegado a la entidad. Problema que se agrava dado que el medicamento es indispensable para que las mujeres enfrenten la enfermedad. Necesitamos quimio, necesitamos personal, necesitamos doctor, un oncólogo en la tarde, porque no lo hay, nada más tenemos un oncólogo en la mañana y la verdad necesitamos todo, estamos desesperadas, porque el, ¿cómo se llama?, el seguimiento tiene que, ahora sí que el tratamiento tiene que tener un seguimiento. Estamos desesperadas, porque, ¿qué pasa?, que al no cubrir la quimioterapia, entonces nosotras mismas empezamos a tener dolores, son dolores muy fuertes, entonces algunas toman paracetamol, que ustedes saben muy bien que el paracetamol no sirve para nada. Situación aún más difícil para las mujeres que vienen de demarcaciones como San Nicolás, Buenos Aires, Atlixco y Tehuacán e invierten en pasajes de alimentación en la capital del estado. La vacuna nos cuesta 49 mil pesos, que no la tenemos cada 21 días para darla, ahorita yo llevo ya más de dos meses que no me la dan y es cada 21 días, entonces está ya retrasando mi tratamiento. Es una enfermedad que afecta, no nomás se enferman a los pacientes, a todos los familiares, económicos, sociales, o sea, todos nos dan en cuidarlos, todos les quedan llamados a los políticos que ya están en el lugar, dijeron, déjenos tomar la silla y bebemos, ya están en la silla, ¿qué esperan? Con imágenes de Edgar González para Meganoticias, Jaime Carrera.